Hola que tal amigos en esta oportunidad le vamos a realizar el TEDDRYAL AX100 con carburador de Rx100 Bueno acá ya tenemos el carburador de Rx100 instalado, les voy a mostrar algo de la lubricación Esta manguera le pusimos un balin para anularla, porque por acá es por donde entra el aceite de dos tiempos en la Rx100 original Pero como esto es un AX y un otro sistema de lubricación que ya se los voy a mostrar Bueno vamos a pasar para el otro lado para mirar más detalladamente el carburador y su lubricación En esta moto la manguera de aceite de dos tiempos se conecta directamente al cilindro Acá se ve muy claramente el carburador de Rx100, este es el show mecánico para encender la motocicleta en frío Acá tenemos el caucho torque original de la moto En el otro extremo también tenemos el caucho de la cada filtro original de la X Lo único que se le puso de más fue esta abrazadera un poquito más grande para que ajustara bien Pero miren que ya se ha instalado el carburador de Rx100 en la moto y no hay que hacer ningún tipo de modificaciones Esta motocicleta tiene un motor dos tiempos, refrigerado por aire y sus cilindrajes de 98 centímetros cúbicos Su potencia nominal es de 10 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y su transmisión es de 4 velocidades El AX100 tiene frenos en ambas ruedas de bandas expandibles Pero se le puede montar el tren delantero de AKT100 o de NKD para que quede con freno disco Bueno vamos a darle el vueltón a la moto pero antes me voy a poner los guantes que me mandaron de la tienda Gearbest En la descripción del video dejo el link por si los quieren mirar más detalladamente Debo confesarles algo, es primera vez que manejo con guantes, vamos a ver como me va A ver si si son cómodos y antideslizantes Bueno metamos primerita hacia abajo igual que los demás cambios y arranquemos Uy algo que me gusta mucho de esta moto es la potencia que tiene en el arranque Tiene muy buena fuerza en primera y segunda velocidad Si cogemos a la AX100 en cualquier pendiente con buen impulso nos sube en segunda velocidad sin problemas Y no hay necesidad de volver el cambio a primera pensando que la moto se va a quedar Porque la fuerza que tienen los dos primeros cambios es tan eficiente que la moto sube sin forzarla o sin necesidad de quemarle clots El AX100 tiene una relación de compresión de 6.6 a 1 Como esta moto tiene una relación de compresión baja Lo recomendable por el fabricante es que trabaje con gasolina corriente Esta motocicleta fue fabricada en la década de los 90 Aproximadamente en el año 1986 En ese tiempo su sistema eléctrico era de 6 voltios Y aproximadamente en el año 2006 lanzaron al mercado de la X102 Con un sistema eléctrico de 12 voltios y un nuevo diseño en el tanque de gasolina La capacidad de combustible de esta moto es de 12 litros La reserva es de 2 litros Y su consumo es de 32 kilómetros por litro A mi personalmente me gusta mucho el diseño de la X100 Esta moto es muy fina Sus repuestos son muy económicos y se consiguen fácilmente en el mercado Esta motocicleta es muy liviana Su peso en seco es de 82 kilogramos Gracias a su diseño dinámico La X100 es muy cómoda Y como tiene muy poco peso La moto es muy maniobrable y confiable al conducirla Recuerden que la X100 y cualquier moto a dos tiempos lleva dos tipos de aceite Uy que buñuelada le metí segunda hacia arriba y se me jugó a neutra Recuerden que en la caja de cambios de la X100 Todos los cambios son hacia abajo Y la neutra queda arriba El primer aceite es 4 tiempos Y este es para lubricar la transmisión O sea la caja de cambios y el embrague multidiscos Este aceite de 4 tiempos Es recomendable cambiarlo en las motos dos tiempos Cada 2000 o 2500 kilómetros Ese kilómetro equivale aproximadamente a dos meses O dos meses y medio El segundo aceite es dos tiempos Este aceite lubrica el cigüeñal, cilindro y pistón Recuerden que este aceite de dos tiempos no se cambia Este aceite se va consumiendo Y por eso es que la moto bota humo por el escape Por eso es muy importante no dejar acabar el aceite de dos tiempos Porque se raya el cilindro y el pistón Y si seguimos andando la moto sin aceite Se frena el motor Por eso en el tacómetro hay un bombillo indicador Que nos avisa cuando la moto está bajita de aceite de dos tiempos En caso tal de que no le funcione este sistema Tienen que quitar la tapa lateral derecha Y estar revisando Es muy importante que estén revisando este aceite Porque prácticamente esta es la vida del motor Si lo dejamos acabar nos lo tiramos Esta motocicleta X100 tuvo tanto éxito En su categoría de 100 centímetros cúbicos Que varias empresas copiaron su diseño Y todas sus partes mecánicas Por ejemplo como AKT Que lanzó la moto AKT100 Con el mismo motor y diseño de la X100 Bueno cambian algunos detalles Pero es prácticamente la misma moto La suspensión delantera de la X100 Es de barras telescópica hidráulica A mi parecer esta suspensión No es la más efectiva Pero siempre logran reducir mucho Las inferraciones del terreno La suspensión trasera es de doble amortiguador Estos son fijos No son ajustables en ninguna posición Me gusta mucho esta moto No tengo quejas ninguna Anda muy bueno Lo único malo es la contaminación Porque bota algo de humo por el escape Pero eso ya es muy normal Por ser una moto dos tiempos De resto me gusta mucho Porque tiene muy buena potencia en el arranque Y también porque logra una muy buena velocidad final Esta moto original sin modificaciones Puede alcanzar una velocidad final de 100 a 110 kilómetros por hora Esta es la primera vez que manejo con guantes Y la verdad son muy cómodos Si es cierto que son antideslizantes O será a mi parecer por ser la primera vez Pero si se sienten muy bien en las maniguetas No son lisos y tienen muy buen agarre Estas moticos se dejan fondear muy buenos Si están pensando en comprar una moto dos tiempos Y tienen como opción una X Pues yo verdad la recomiendo Es una moto muy fina Pues el motor casi nunca se daña Después de que se le hagan mantenimientos preventivos Como el cambio de aceite Estarla ajustando y todo eso Es un motor muy fino que casi nunca saca la mano Y más que todo que sus repuestos son muy económicos Y en su categoría de 100 centímetros cúbicos Es una moto que tiene muy buena respuesta Y es perfecta para la ciudad Miren esta loma La llevo en primerita Con el acelerador más abajo de la mitad Vea que la moto no se queda No necesito quemarle clon ni nada Esperemos pues que me despacio para acelerar Vea que vamos a acelerar Vamos a meterle segundita Vea segundita Ahí segundita Que bien Vea como acelera Es una moto que tiene muy buena fuerza Desolvamos la primera acá Vea que la moto no se queda No necesitamos quemarle clon ni nada Y ya sube perfectamente cualquier loma Hasta con parrillero Apenas pasa el policía Vamos a fondearla Lo que me gusta mucho de esta moto también Es que le rinden mucho los cambios Ahí le tiré segunda Vamos a terminar de subir esta loma en segunda Vea que la moto no se queda Antes va jugando más velocidad Vamos a terminar de subir la loma en segundita Segundita Ahí subió perfectamente Sin problemas Estas motos también planean muy bueno La relación del Sproker Si no estoy mal Creo que es 14.48 Ya ustedes me corrigen También me gusta mucho Es porque la moto se siente muy suelta No se amara en ningún cambio Ni nada Se deja fondear pues muy bien Estas motos de fábrica Vienen con rines número 18 Y la rueda delantera Es de 2.50 de ancho Y la rueda trasera Es de 2.75 Bueno aprovecho para mandar un saludo a todos los suscriptores Les recuerdo que atiendan la campanita Notificaciones Para que estén al tanto del nuevo contenido A mi parecer Creo que a Suzuki le faltó innovar Y saca de la X102 con freno disco Porque para la potencia que tiene esta moto Con las bandas A veces se queda corta de frenos Lo bueno es que se le puede atar el tren delantero Otras motos de disco Y la moto estéticamente se ve muy bien Y brinda una mayor seguridad de frenado Los comandos de esta moto son muy sencillos En el comando derecho tenemos solo direccionales En el comando izquierdo tenemos luz baja Luz alta Pito Y el show mecánico En el tacómetro tenemos El testigo de direccionales El testigo de luz alta De neutra Y el testigo del aceite de dos tiempos Cuando se está acabando Bueno amigos de YouTube Espero les guste el contenido Recuerden apoyarme con un me gusta Y dejar sus aportes en los comentarios Gracias por ver el video